Solo por ti viviré ¿Qué importa que nos critiquen y que digan lo que quieran? No podrán lograr siquiera que me aleje yo de ti ¿Qué nos importa que digan que nuestro amor es pecado? Si nuestras vidas han dado el fruto de nuestro amor ¿Cómo puede ser pecado si nuestro amor es sagrado? Mas si Dios nos ha premiado por el fruto de los dos ¿Qué nos importa que digan que nuestro amor es pecado? Si nuestras vidas han dado el fruto de nuestro amor ¿Cómo puede ser pecado si nuestro amor es sagrado? Mas si Dios nos ha premiado por el fruto de los dos ¿Cómo puede ser pecado si es fruto de nuestro amor?